¡Madame! ¡Vámonos para Ámsterdam! ¡Madame! ¡Que lo que es bacán! ¡Tú sabes! El PM Records Me cruzaron las líricas Que le ponen notas Le pido que se meta y que me someta Que ronpa la noseta Y se comprometa bien duro, duro Al sexo seguro, seguro, seguro Le pido que se meta y que me someta Que ronpa la noseta Y se comprometa bien tú, 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 tú Al sexo seguro, seguro, seguro Si esta noche no tienes nada que hacer Yo te voy a entretener Tú sabes, ma Chula, esta noche paso a recogerte Para hacer locuras, que estoy en forma de tus venturas Contigo quiero una aventura, tú no enturas Cada vez que muevo la cintura, ma Estoy dentro, y se siente bien rico Somando las veces y empezamos a la científico Quítese la ropa, que el calor de este ecuatorianito Se siente rico Déjame que sea tu juguete sexual Déjame cenarte porque es que soy animal Porque el sabor de tu cara me hace alucinar Me tiene mal Voy para la disco, espérame a ti va Creo que esta noche tomaré la iniciativa Estoy loco de contigo intercambiar saliva Agresiva No, 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 no te invito a casa A comer rosetas Mientras la murcia acaba Te quiero a coquetas Estás saliendo y quieres paletas Quítame un hombre duro Pidiendo que le metan Quiero, quiero Pero ponerte en la boca Porque es de ti tengo hambre Yo soy tu bando Quiero tu bando Quiero tu sangre Enredarte en la boca Tú y yo como alambre Tú sabes que soy tu hambre Y hasta cuándo Me dejarás esperando Esta noche no tiene nada que hacer Yo te voy a tener Le pido que se meta Y que me someta Que rompa la noseta Y se comprometa bien duro Al sexo seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Le pido que se meta Y que me someta Que rompa la noseta ¡Gracias!